Traje este tema, porque noche no te vayas, coincide con la actuación del Cali, noche no te vayas, se fueron y perdieron con el Pereira, y dije, esto es apropiado para Martín, noche no te vayas, no te quiero amargar, pero... No, no me importa nada, hay que intentar eso, ¿por qué? No, pero te digo, el equipo arranca muy mal, es que acordate que está en zona de descenso, ¿no? Y el único que jugaba bien, que yo te había dicho, el defensa, lo expulsaron Caldera, y jugaba bien. No, se puso a pisar la pelota, a hacer como, lo dicen, a hacerse, puede ser el crack, Hernán, el Beckenbauer piso el balón, la amasó y se lo dejó ahí, a Darío. Eso me hace acordar del pecoso Castro, que estando en Once Caldas siempre le gritaba al Chalo González, que en paz descanse, cuando empezaba a hacer lo que dice Martín, que a pisarla, que a amar, el pecoso le gritaba, no se adorne Ramos Delgado, juegue más bien. Ah, sí, claro. Y bueno, se la hicieron, ¿no? Ahí la perdieron, bueno, pero... Y entonces, ahí, expulsado, bien expulsado, ganó bien el Pereira. Claro. Pues leyó el partido Suárez, el segundo tiempo, ingresó a Jesús Cabrera y les pintó la cara. El Cali, pues, compitió, digamos, de buena manera, con un jugador menos, pero no le alcanzó, era mucho más, y tenía jugadores muy habilidosos, pues tenía Ibargüen, tenía a Darwin. Sí, yo sé. El equipo del Pereira, y además Hernán, pues vuelve a fallar en defensa, lo de Mesa, que no está midiendo bien pelotas de costado. No, no. De verdad, la defensa del Deportivo Cali es horripilante, por lo que está pasando. Una pregunta, Torres, ¿dónde te metiste, Torres? El técnico coló. ¿Dónde te metiste, Torres? Bueno, pero contemos además que el América de Cali, en cambio, jugó y ganó como visitante 2-1 a Águilas Doradas. Sí, buen resultado. Sí, buenísimo, Hernán, pues además que no empezó tan bien, pero bueno, América empezó anotando el primero con holgado, un golazo. Sí, ¿no? Sí, 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 un golazo, Hernán. Una jugada ahí entre Yosén Escobar, que estuvo también Barrios, una pelota que le queda holgado y la cruza, le pegó seco, qué golazo. Y el otro, también una combinación luminosa para el gol de Harold Rivera, ¿ves? Muy bueno. Bueno, ganó el América. Había empatado Vázquez, ¿no? Yo me vi el partido, pues, porque cuando va a jugar el Cali, yo pues, yo empiezo a ver todo dos horas antes. Claro, claro, así va a estar como va a... En el piso, ¿no? Bueno. Ha estado en el piso. Ah, sí. Hombre, que lo venía haciendo bien, buen plantel. A mí me sorprendió mucho la ida de Chaverra y de Gerson. Espero que, sobre todo, Chaverra no le vaya a hacer falta, pero... Oye, Santa Fe, hoy no puede contar con Rodallega, podría estar... ¿Por qué? Eh, Mosquera, Marmolejo. Ah, sí. Puede estar Monroy, Millán, está el bispo de Pasa también, está en Zuluaga, está John Caldona, que podría debutar. Está Eduardo López, Agustín Rodríguez, Uruguayo, Harold Mosquera, que recién llegó. ¿Eh? Johan Torres, por supuesto, hoy a las seis de la tarde, podría estar. Pero, bueno. Y... Eh, y el pasto, bueno. Y el pasto, te cuento. ¿Qué nos ofrece el pasto? El pasto, te cuento, a ver, veo la lista de los convocados. Decime si viene Torres, Gustavo Torres. ¿Cuál es un...? Sí, señor, está. Bueno. Está Kevin Londoño, está Gustavo Torres, está Daniel Moreno, está Andrés Amaya, el zurdo por derecha. Doctor Mejía, que es un volante de marca, que alguna vez jugó en Bucaramanga. Diego Chávez, por supuesto. Cristian Arrieta, al lateral derecho. Está Juan Esteban Franco, exjugador del Cali. Eh, Nicolás Gil, Alba. Bueno, que recién llegó el central, Hernán, del equipo volcánico. Sí, pero para mí, bola, lo que te digo. Santa Fe no puede salir de dos jugadores y traer cinco. Eso no es cuestión de... ¿No? Sí, saliste de dos buenos, hay que traer tres buenos, no cinco que no son tan buenos. Bueno, y Alianza juega con Atlético Nacional. Yo creo, pues, ahí que el equipo verdolaga tiene mucho más plantel que Alianza. Y debe que... Es amor, discos. En esto hay que ponerle lógica, Martínez. Yo sé, el esfuerzo que va a hacer Alianza y todo, pero Nacional, el nómina debe ganar, ¿cierto? Sí, Hernán, mira que, pues, a Repeto no le gusta publicar los convocados, ¿no? Pero dicen que están habilitados. Dayron Asprilla, David Ospina, Andrés Sarmiento, Jormán Camposano, Juan Manuel Zapata, que llegó de Atlas de México, William Tecillo, Edwin Cardona. O sea, esos jugadores pueden estar, ellos pueden jugar. No, no, por eso te digo, la nómina de Nacional es exuberante. Bueno. Pues sí, de locura, y los de Alianza, pues, te cuento, ¿no? Llegó Isaac Camargo, llegó Edwin Torres al equipo después de San Nacional, ya casi a cabo. Está Misael Martínez, que está en Bucaramanga, Hernán. Llegó. Bueno. Delantero Diego Mendoza, está Jefferson Moreno, lateral. No te quiero desanimar, ni mucho menos, pues, pero el campeonato nuestro no mueve sino dos y, de pronto, tres equipos del campeonato. Uno, pues, Millonarios, que confía en todo lo que pueda ayudar, colaborar, influir, Falcao García, que ayer tuvo un recibimiento espectacular, pues, en su presentación. Bueno, el otro es Nacional, que tiene una nómina exuberante con jugadores hechos y derechos de recorrido como Campuzano, Ospina y tal. Y, de pronto, el equipo de Fua, pero Fua está últimamente como muy... Y eso que estamos ya por empezar el mes de la celebración del centenario, estamos esperando un regalo, un obsequio que haga el amigo. Bueno, bueno, eso por el lado de Junior. Ahora tú me dijiste que no me quieres desanimar. No, no, no es necesario, ya me desanimé al ver alcalde ayer. No, 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 este... Los psicólogos con este se quiebran. Llega al consultor y dice, no, ya estoy desanimado, no, no, ¿qué es? No hay forma de... Entonces el pobre psicólogo dice, ¿ahora qué hago? Hola Martín, mira, danos por favor, mira, la pregunta, hombre, la pregunta, ¿cuál es? Mira Hernán, ya te digo, pero los jugadores lesionados de Santa Fe son Ramírez Piciotti, Marcelo Ortiz, no puede estar, Daniel Torres y Roda Llega, tampoco puede estar. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Cambiamos abruptamente de tema. Usted, amable oyente, cree, como dice el Comité Olímpico colombiano, que traeríamos, podríamos traer, nueve medallas de las justas olímpicas que comenzarán en París. Nueve medallas, cree el Comité Olímpico, ¿no? Bueno, Martín, el mundo sigue discurriendo pues en Colombia con una cantidad de cuentos muy famosos. Viste que salió al baile el chiquito Bonilla, ¿no?, el ministro. Ah, sí. Bueno, sí, se lo sacaron ya al baile, que no, que mire, y a otro ministro, no me lo han dicho, estuvo en circo. Y me llamó la atención, la de Mayor en un acto de generosidad y solidaridad, logró que todos los presidentes de clubes y todos, ay, se solidarizaran con Yesurún, que qué pena, que qué injusticia, que cómo fue eso. Pues, ¿sabes qué? Esos mensajes tienen un doble, ¿no?, un doble sentido, ¿no? No, y salen a defender, pues, una actitud que fue violenta, ¿no? Pero es un señor, pues, que, pues, digamos, de muy, pues, muy alto turme, que hay buenas relaciones en todos los estamentos políticos del país, ¿no? Pues, digamos, por ejemplo, de la Procuraduría, pues, muy cercano. Es decir, Martín, yo te entendí. Ese tipo de personas, dicen, pero hombre, es de buenas maneras, es una persona queridísima. Y maneja muy bien el ají. Ahora, pero si es una persona que no viene de ese lugar, entonces dicen que es, pues, que es un impresentable y que, como dice, grosoría. No, no, pero eso, eso es lo que se merece el fútbol de nosotros, Martín, esos personajes. Gracias. 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 Gracias.